Génesis, Éxodo, Levítico, Número, De Tauronomio, Josué, Juez, Rú, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Nehemiah, Ezra, Estel, Jo, Salmo, Proverbio, Ecclesiate, Cantar los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amó, Adía, Jonás, Miquea, Nahum, Abacú, Sofonía, Ajeo, Zacarías, Malaquías, son los 39 libros de los antiguos testamentos. Nuevos testamentos, Mateo, Marco, Luca, Juan, Hecho, Romano, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Felipense, Colosense, Primera de Tazomonicense, Segunda de Tazomonicense, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Felimón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Segunda de Juan, Buda y Apocalipsis. Adiós.